por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 64-79 Superastro Luna para este lunes 15 de noviembre. Supervisa, nuestro sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganador es su número 5, 9, 4, 6 y el signo cáncer. Verifiquemos, ganadores, Superastro Luna, 5, 9, 4, 6, cáncer, 59, 46, el signo cáncer Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz noche.